Chavas en Acción Hola, soy Luluz Adia, es de Camino a la Sabiduría, es el estudio para la vida. Literalmente el estudio para la vida se encuentra en la Torah. La Torah se divide en dos, en oral y la escrita. En la Torah escrita se encuentra la Torah, los cinco libros, Nevin y Ketuvim. En la Torah está escrito todo lo que se refiere a la vida como tal, a cómo vivir la vida. Los mensajes filosóficos que ahí están simplemente tienen que ser revelados por nosotros mismos. Generalmente en la Torah oral el mensaje está escrito entre líneas. Hay muchísima profundidad y es deber nuestro cada vez ir sumergiéndonos más dentro de ese mar de sabiduría infinita. Como por ejemplo, cuando Abraham Avinu recibe a los invitados, o se hace el Brit Milá, o Dios lo visite en mi curjo Lib. ¿Qué pasa con todas esas enseñanzas que nos está dando? No es como un cuento de historia, sino al contrario, te está implicando que es una mitzvá, visitar a los enfermos, hacerse el Brit Milá, cómo recibir a los invitados. O sea, te está diciendo que más que estar como en la lectura de la Torah, sino vivir la Torah, aplicar la Torah a tu vida. No es un libro de cuentos, no es un libro de fantasías, ni de fábulas tampoco, sino es algo literal, son instrucciones para la vida. ¿Cómo debes tú como ser humano operar en este mundo y convertirte así en un mini Ashev en este mundo? Copiando sus cualidades, copiando los caminos de Dios y trayéndolos para tu día a día, cada año, cada año. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, la verdad es que yo no nací para la Torah, la verdad es que no nací en un ambiente religioso, entonces no es para mí. Hay quien tiene la Torah cerca de él y para él es la Torah, sin embargo, no es cierto. La Torah está al alcance de todos, dispuesta a ser exprimida por cada uno y una de las personas que se acerca a ella. Y para adquirir la sabiduría de la Torah hay dos maneras, ¿ok? La primera es por experiencia y la segunda es por estudio. Se recomienda mucho que sea por estudio porque muchas veces cuando experimentamos podemos equivocarnos, regarla, y que también está bien porque vamos a aprender, sin embargo, profundizar en el estudio de la Torah es una de las mismas más importantes que te conducen a ti como ser humano a tu mejor versión. Ya vimos la Torah escrita, ahora vamos a ver la Torah oral. La Torah oral es un repaso continuo de la misma Torah para que la Torah escrita fuera entendida. ¿Cómo llevar a cabo lo que se implica en la Torah escrita? Es como la instrucción hablada, literalmente. Esta se pasó de generación en generación y fue escrita por Rabí Yehuda Anasí. En ese momento cuando se escribe se llama Mishnah y la Mishnah, ahí está todo lo que escribió Rabí Yehuda Anasí. La explicación de la misma se encuentra en el Talmud, lo que es más a nuestros ojos, más perceptible entre nuestros ojos, nuestro corazón, entender. Ahora, debemos de saber, la Torah no solamente es kosher, falda, shabbat, no. Ahí está todo lo que necesitamos para nuestras relaciones interpersonales, para nuestros negocios, para cómo tratar a los animales. La Torah es completa para, de verdad, el perfecto funcionamiento de la vida del ser humano. Ahora, debemos de saber que la Torah debe de ser entendida en cuatro niveles. O sea, es la misma Torah para un niño de kinder que para el rabino más importante del mundo. La misma Torah no cambia, lo que cambia es la profundidad. Hay cuatro niveles, es pshad, que es lo literal, lo que está escrito en los cinco libros. Luego es drush, que es cómo aplicar la Torah a la vida, como, viene de lo de la shah, de cómo se platica lo que va a ser la Torah en la vida. Luego viene el remes, que ahí se expresan más profundas las explicaciones, los significados son más profundos. Y al final viene Zod, que es todo lo oculto, lo místico, que entendemos por la Kabbalah. Estas cuatro, las iniciales de estas cuatro, vamos a encontrar que dice pardes. Si hacemos un acróstico es pardes. Pardes en hebreo es huerto. Diosito espera que nosotros nos llenemos, nos satisfascamos con un huerto espiritual. O sea, que nos llenemos de la delicia de lo que es la Torah. Así como necesitamos comida para vivir, necesitamos de la Torah también para vivir espiritualmente. Para eso es que Diosito nos dio la necesidad de comer. Para que entendamos que así como debemos de llenar nuestros estómagos, debemos de llenar nuestra alma, nuestra mente. Y seguir alimentándonos de ello día con día, porque eso es lo que nos mantiene realmente vivos. Que sea que así como la comida nos sirve de desayuno, comida y cena, en la mañana, en la tarde, en la noche, estudiamos Torah, seamos cercanos a Dios y no por obtener más información, sino por parecernos cada día más al Dios maravilloso que nos enseña todo lo mejor a través de la Torah. Gracias.